Con música ceremonial concluyó la Asamblea Nacional Popular China. El gobierno se mostró satisfecho con el resultado. Los delegados de la Asamblea cumplieron su función asintiendo a todas las propuestas presentadas por el Partido Comunista. China aprobó nuevas reformas. Según muchos economistas, las medidas llegan tarde teniendo en cuenta los problemas del país derivados de su rápido crecimiento económico. La contaminación medioambiental, el endeudamiento y la corrupción son solo algunos de esos problemas. La producción industrial creció un 8,6%, el nivel más bajo desde hace cinco años, y las inversiones fueron menores de lo esperado. En rueda de prensa, el primer ministro Li Keqiang desgranó sus planes. Reducción de impuestos para las pequeñas empresas. Reforma del sistema financiero y de las empresas estatales. Facilitar el acceso al mercado a las empresas privadas y así incrementar la competitividad a largo plazo. El gobierno espera mantener la meta de crecimiento de la economía en un 7,5% anual. El gobierno espera mantener la completa de crecimiento económico. El gobierno espera mantener la capital, actively llega a través de��par a la fibra de crecimiento económico. Ha, 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 ha. Ha! Gracias por ver el video.